Hola buenas, ya estoy aquí y que te traigo hoy Mari, que te traigo hoy Hoy te traigo un montón de descuentos que hay en diferentes páginas por ser el día del Black Friday y porque se tienen que quitar ya los calendarios de encima básicamente, mmm si, tienen que hacer ya limpieza porque sus almacenes se van a llenar porque vienen los crackers, vienen las cajas especiales de navidad, vienen un montón de productos entonces os voy a contar diferentes descuentos que vais a encontrar, os voy a dejar abajo los links también para que podáis encontrar, para que podáis comprarlo todo, todo, todo y esas cosas bueno, vamos a empezar, como sabéis, os avisé en la pestaña de comunidad que estaba a la venta en España a través de Look Fantastic el calendario de Glossy Box este calendario es en la edición alemana, yo no lo he comprado este año, siempre lo compro, o sea siempre vamos a ver, llevo cumpliéndolo 3, 4 años o así y este año no lo compré porque no me encanta y teniendo en cuenta la cantidad de productos que tengo mmm, era ya, pues eso, que no, no, no me encantaba y dije, va, pues no pero de todas formas, para que le echéis un vistazo, os dejo abajo un vídeo, ¿vale? para que podáis ver el contenido y todo esto y a ver qué opináis bien, lo siguiente que está a la venta, que tenéis con descuento es la página Beauty Buy, tenéis un montón de calendarios de Adviento con descuento tenéis de Revolve el Emile in Paris Advent Calendar que tiene un precio ahora mismo, o sea, está a mitad de precio, cosa que está muy bien y tiene ahora mismo un precio de 33,20€ y normalmente costaba 66,50€ es un calendario que está bastante bien, contiene dos paletas, contiene máscara de pestañas contiene gloss, sombra de ojos líquidas, dos eyeliner, contiene también pestañas postizas creo que es un calendario que en labiales, creo que es un calendario que está bien y que por el precio, mmm, te puedes conseguir un montón de productos de Revolución que, oye, Mari, mmm, 33,20€, ¿quién no tiene un calendario de Adviento por ese precio? luego, otro calendario de Adviento que está con descuento también en Beauty Buy es el Revolución Promiracle 12 Day Advent Calendar que os dejo aquí el vídeo, que ya os hice el vídeo de este calendario y está muy bien también, porque es un calendario que también lo han puesto a la venta con un, o sea, estaba ya la venta, pero le han puesto ahora un descuento del 50% y, eee, 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 pues no, han quitado el descuento, Mari pero de todas formas, estaros atentas, porque es un descuento, o sea, es un calendario que tiene un precio de 76€ y lo dejaron a 36€ de todas formas, si encuentro algún otro link de alguna otra página que esté con descuento os lo dejo, ¿vale? porque hayan más páginas que este calendario está o ha estado con descuento así que yo creo que es un calendario que está bien, no es de maquillaje que para ser de Revolución normalmente todos sus calendarios son de maquillaje y este calendario no, este es más de productos de skin care, productos de limpieza y todo este tipo de cosas, ¿vale? otro calendario que está con descuento es el Revolución Pro Esgec de Ziggy 12 días Advert Calendar que a mí este, me encanta el diseño porque tiene un diseño como de una galleta de estas de Navidad las típicas galletas americanas que hacen con forma de persona y este tenía un precio de 68€ con 95€ y está por 42€ con 65€ contiene sombras, coloretes, iluminador, pinceles, una paleta de ojos, una paleta de sombras de ojos que es muy bonita, contiene también un scratch, un coletero, tres pintalabios líquidos no, dos pintalabios líquidos y una sombra líquida ¿qué más contiene? a mí este me gusta mucho, pero es que me encanta su diseño he de decir que me gusta mucho, mucho, mucho el diseño, me parece tan bonito luego tiene las típicas cosas estas que son como un poco de relleno bueno, también tiene una esponja, tiene un espejo que yo es de las que llamo de relleno pero bueno, oye, a mí puede ser algo que os puede venir bien otro calendario que está ahora en otra página que está con descuento es en Look Fantastic, tenéis con descuento el Revolution 25 Dice of Glam Advent Calendar que este es un calendario que es el que también da Revolución que también está muy bien, yo creo y vamos a ver, os cuento un poco lo que contiene y en el precio que se queda para Look Fantastic ahora hay códigos extra, para que sepáis y este es el... pues va a ser que ya no están pero lo que sí tenéis es el Makeup Revolution Get to Gift Skin Smokey Icon que es un lote de diferentes productos de Makeup Revolution que incluye hasta un Fixing Spray, incluye una paleta de las grandes de Revolución con 15 sombras, incluye eso, Fixing Spray incluye también... Mari, Mari, mi Alzheimer, vuelve, vuelve un callal, incluye también para las cejas un glow brown, labiales, eyeliner, una máscara de pestañas creo que este lote está muy bien tiene un precio ahora mismo de 17,45€ y en Look Fantastic además, ya os digo que ahora hay, tenéis que pasaros porque hay bastantes descuentos y os cuento más descuentos ya que estoy en Look Fantastic, os cuento más descuentos que hay tenéis en su calendario de Glossy Box por 85,45€ luego tenéis, ya me sabéis la caja limitada del Black Friday que os dije que estaba a la venta que os dejo aquí el vídeo que os hice ya el vídeo de esa caja hay un lote de Shiseido que es el Shiseido Ultimate Value Set que costaba antes 96,45€ y está ahora por 57€ Shiseido ya sabéis que me gusta mucho luego está con descuento uno de mis perfumes preferidos que es de Yves Saint-Logant el de Libre pero el Intense porque hay dos, eh hay dos de estos de Libre tenéis un montón de descuentos que yo creo que deberíais de pasaros porque merece la pena vamos a ver voy a ver si encuentro más descuentos así buenos, buenos, buenos tenéis de Origins diferentes lotes al 50% y encima con un producto gratis luego tenéis de Urban Decay también su Foundation con un 45% de descuento de Grow Workhouse tenéis también productos con descuento con un 50% eso cuando entréis en Look Fantastic entráis en el menú ponéis Black Friday y tenéis diferentes opciones de descuentos 50%, 30% y el 10% o algo así la cosa es que vamos a ver que os cuento por descuento tenéis del 10%, del 20%, del 30% y del 50% entonces vais mirando las diferentes ofertillas que hay por ahí porque hay muchas cosas que merecen la pena más descuentos vamos a ver que no son ya de Look Fantastic pero vamos a ver a ver si quiere irme aquí a ver si quiere llevarme a donde yo quiero ir sí eso como os digo el calendario de Revolución lo he encontrado con un 30% de descuento eso en el en el Look Fantastic con un 12% o sea no un 12 no Mari espero que todavía siga disponible cuando lo miréis porque de costar 63,95€ está por 44,95€ en Look Fantastic así que os dejo el link abajo para que lo podáis comprar que el de antes ya se había agotado entonces aquí no está agotado todavía tenéis la caja de Philip Kingsley que os hice el vídeo y os lo dejo aquí esa caja también la tenéis con un 25% de descuento luego el calendario de Belom calendario de adviento de Belom en la página de Belom está con descuento y está con un 30% de descuento esta es una página inglesa pero que hace envíos también a España ¿de acuerdo? y este de costar antes vamos a ver de costar antes 225€ libras si te suscribes a la página de Belom te hacen automáticamente un 30% de descuento con lo que se queda por unos 150€ este calendario que a mí como Belom me gusta mucho pues eso luego en Look Fantastic tenéis también el calendario de The Rituals el clásico lo tenéis también con un 25% de descuento tenéis el de Bare Minerals en Look Fantastic lo tenéis con un 29% de descuento que es un calendario yo no lo he comprado nunca el de Bare Minerals no lo sé por qué pero no lo he comprado nunca y la verdad que a mí Bare Minerals me gusta no he probado muchos productos pero me gusta y de Bare Minerals aparte hay varios lotes con descuento ¿vale? más cosas a ver que me quedo sin aire en Look Fantastic tenéis también con descuento el calendario de Adviento de Molton Brown vamos a ver qué más cosas y con descuento tenéis en Look Fantastic el 65% de descuento un lote de Perricone que es no, un lote no, una crema de Perricone que es para el cuello y para el escote que está al 65% de descuento luego tenéis la espalda la de Foreo la tenéis al 15% de descuento de L'Oreal Paris tenéis el Vive Dream Lengst Color Protect bueno de L'Oreal tenéis varios productos echar un vistazo porque hay muchos productos luego tenéis de productos de la marca Celence productos más productos de Perricone de Inkey List de 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 Marc Jacobs tenéis un perfume bueno lo de Toilette el Jacobs Daisy está a un 40% de descuento y además viene con un viene con un regalo ¿no? sí o sea con un lote es un lote extra que viene también las Daisy de Marc Jacobs a ver a ver es que esto puede ser interesante bien viene el perfume y aparte viene unas cápsulas que son cápsulas de perfume el perfume nos viene lo de Toilette de 100ml más unas cápsulas de perfume que son como las de Elizabeth Arden de Serum pues estas son con perfume tenéis un montón de productos con descuento en Look Fantastic así que echar un vistazo porque sí luego en la página de Tatcha que es esta marca coreana tenéis diferentes productos también con descuento en Look Fantastic tenéis también un lote de Stilauder que es el Stilauder Powerful Nicktime Repair Rescue and Reset de 5.5 productos diferentes lo tenéis con un de 21% de descuento luego es que hay un montón de productos tenéis de Stilauder tenéis un montón de lotes que a mí me gustan mucho os voy a enseñar un lote que no os he enseñado porque os enseñé lo que es el neceser grande os lo dejo aquí el vídeo donde hice el unboxing pero es que en ese pedido pedí más cosas que os voy a enseñar ahora muy bien así os lo enseño y mirad que bien mirad que bien me lo quito de en medio más cosas que yo pedí en ese lote cuando pedí el estuche de Stilauder fue por ejemplo este lote de Navidad que me parece súper bonito súper completo y vamos a ver lo que contiene viene con tres productos que uno de ellos es este iluminador viene todo muy bien empacado y el iluminador y el iluminador es este se ve así y vamos a ver al abrirlo me recuerda bastante a los de Charlotte Tiburi mirad que color más bonito es un tono champán un poco rojizo mirad es un iluminador muy discretito pero muy bonito bien pues cogí este lote que contenía este iluminador luego contiene este labial también son los tres productos en tamaño original los tres productos que contiene este labial que mirad que tono más chulo a ver si veo el tono que es y es con imán mirad qué tono es vamos a ver dónde está el corazón aquí el tono 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 el 500 no 914 ay no lo veo bien pure pure color el blooming muy bien muy chulo también y luego contiene este otro todo bien envuelto en papel extra que para hacer por ejemplo un regalo creo que viene muy bonito preparado muy muy bonito y el último que viene es un primer que es en tamaño original también y es el futurist aqua brillance y nos dice que es un primer hidratante y también viene en tamaño original que son 40 mililitros viene sellado yo creo ah no mirad no viene sellado y vamos a ver es este primer blanco y no huele nada a siliconas es un primer que da un poquitín de brillo y es muy ligerito eh muy bien este es un lote y luego pedí este otro lote que es el The Sweet Lift un Effect un Effect Lifting Toad Dogs que es un serum que tiene efecto reafirmante vamos a ver si viene aquí en español en castellano to 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 vamos a ver mmm qué nos dice de él ¿sabes lo que os digo? voy a buscar la info bien es este serum que nos dice que es un nuevo serum de Stilauder viene con el packaging es muy parecido al serum de noche de Stilauder y en este lote está muy bien porque viene el serum en tamaño original de 30 mililitros que es este este que viene también con su pum no viene como el otro que es de gotero sino que este viene de pum pum y este es un serum reafirmante y luego viene dos en chiquitines lo que viene a ser como dos iba a decir dos muestras pero no dos tamaño viaje que están muy bien estos vienen sin plum ni nada de nada y vienen así y tenía ganas a mí el serum de noche de Stilauder me gusta pero no me encanta me lo puedo aplicar unos días o sea yo qué sé no todos los días es muy fuerte para mi piel me reseca mucho la piel a mi hermana le pasó lo mismo y es un serum que tiene gente que lo adora y gente que no nos sienta del todo bien y tenía ganas de probar este nuevo que nos dice de este serum nos dice el nuevo tratamiento lifting dermatológico para que Alisa levanta y reafirma y afina la piel al instante el tratamiento Perfeccionix Pro Repai Firm Mas Lift fue desarrollado por científicos para un antienvejecimiento holístico para renovar fortalecer y reponer la apariencia de la piel el ácido hialurónico hidrata la piel desde la primera aplicación y le aporta frescor y las perlas reflejan la luz y a la vez dan un brillo natural entonces eso contiene ácido hialurónico y contiene más eso perlas perlas Mari y estos lotes están muy bien yo creo y luego me regalaron que no está nada mal regalo siempre bien este desmaquillante de Stilauder que son 100 mililitros y es el Gently Eye Remove desmaquillante para ojos bien y luego me regalaron una crema de ojos a ver que os enseñe en tamaño original que esta no está yo creo que este lote ahora no lo regalan pero porque es que además no lo regalaban en España lo regalaban solo en Look Fantastic Alemania por eso a mí me llegaba pero a vosotras no os llegaba por eso cuando lo pedí no os lo dije porque me daba rabia digo es que para poner los dientes largos pues no estamos oye y luego me regalaron esta máscara de pestaña que es de máscara de pestañas que es la máscara texture al low al low jolín yo y mi inglés Alec una máscara alargadora de pestañas que es esta en el tamaño original y luego este contorno de ojos en tamaño original que es el Dye Wear Eye Cooling Antioxidant Moisture Gel Crema y nos dice que es una crema de ojos una crema para el contorno de los ojos refrescante con antioxidante que contiene antioxidantes y además es hidratante así que muy bien triunfé pero yo creo que estos lotes todavía los podéis concebir vale yo si están los lotes os dejo los links de acuerdo así que nada aprovechar mucho os voy a hacer también más vídeos de más cosas que van a salir porque es que esto es esto es tremendo ahora vale estarás muy bien disfrutar del día de la vida sonreír que sonreír es vivir y ya sabéis a vivir que son dos días aguri chau chau